Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. El libro mayor subsidiario es el libro mayor que respaldará la cuenta de cuentas por cobrar que se muestran en el balance de comprobación con 27.000 en él. En este caso, las cuentas por cobrar son aquella cuenta que representa lo que se nos debe. Si fuéramos los dueños de la empresa, podríamos preguntarle a nuestro departamento de contabilidad cuánto dinero nos debe la gente. En este caso, serían 27.000 sería la respuesta. Lo más probable es que la siguiente pregunta de seguimiento sea, ¿quién nos debe ese dinero y los hemos llamado? ¿Cuándo nos van a pagar ese dinero? Para responder a esa pregunta, no podemos analizar el saldo de respaldo normal de todas las cuentas, es decir, las cuentas del libro mayor. Si nos fijamos en el GL, obtenemos algunos detalles en términos de la actividad que ha ocurrido. Sin embargo, esa actividad no va a ser en términos de quién nos debe el dinero. Es en términos de fecha. Por lo tanto, cada cuenta tiene el libro mayor, que da muy buenos detalles, pero no el detalle que necesitamos. En este caso, lo que necesitaremos entonces es esa información desglosada por cliente, que será en términos de un libro mayor subsidiario como éste. Por ejemplo, podría decir que Smith nos debe 5.000 y Ryan nos debe 15.000 y Adams nos debe 7.000 por un total de los 27.000 el libro mayor auxiliar de cuentas por cobrar que coincida con el libro mayor, que coincida con el saldo de comprobación, que, por supuesto, coincidiría con el balance general. Es importante tener en cuenta que toda esta información se recopila utilizando los mismos datos. Por lo tanto, a menudo se piensa en el libro mayor como la forma en que creamos o reunimos la información cuyo resultado final se informará en términos del balance de comprobación. Podemos poner esos mismos datos, los mismos datos del libro mayor general en el libro mayor subsidiario. Eso es lo que haremos en este proceso. También es importante tener en cuenta que, debido a esa relación, cuando observamos el resultado final, es decir, la cuenta de cuentas por cobrar en términos del balance de comprobación o el balance general, podemos ordenar esos datos y respaldar esos datos en términos de un libro mayor general o un libro auxiliar. Echemos un vistazo a algunas transacciones. La primera transacción es conocida. Lo hemos visto antes. Vamos a facturar al cliente, por lo que vamos a hacer el trabajo a cuenta. Por lo tanto, las cuentas por cobrar van a subir. El pagaré va a subir con un débito. Y vamos a acreditar la cuenta de ingresos. Voy a publicar la cuenta de ingresos. No voy a publicarlo en la cuenta del libro mayor. Tendría uno, pero queremos centrarnos en el libro mayor para el crédito. Entonces, si publicamos esos ingresos, los primeros ingresos aumentarían, aumentando los ingresos para ese periodo de tiempo en el que se emitió la factura, las cuentas por cobrar. Primero vamos a publicar en el libro mayor. Por lo tanto, el libro mayor de las cuentas por cobrar aumentará en esos 35.000, lo que aumentaría el total en la etiqueta de cuentas GL a 35.000 y, por supuesto, lo mismo repercutiría en el saldo de comprobación. Aumento del balance de comprobación a 35.000. Podemos ver entonces que después de esta entrada en el diario, tenemos 35.000 en cuenta. Si ebel, tenemos 35.000 en el libro mayor. Pero también queremos ver esa información en términos de quién nos debe el dinero. Y para hacer eso, tenemos el libro mayor subsidiario desglosado por cliente por cliente y queremos publicar esta misma información, esos mismos 35.000 a la información por cliente. Por lo tanto, es lo mismo que el GL, excepto que es un poco más detallado en el sentido de que es por cliente y luego por fecha. Y si publicamos eso, vemos que Smith debe los 35.000. Ahora tenemos un total en el libro auxiliar de 35.000, en el libro mayor general de 35.000, así como en el balance de comprobación. Y lo que estaría en el balance de esos 35.000, esa relación siempre tiene que estar ahí. En la próxima transacción, vamos a suponer que pagamos para que el cliente nos pague a nosotros. Estamos recibiendo dinero en efectivo. El efectivo va a aumentar y vamos a acreditar las cuentas por cobrar, no los ingresos, porque no hicimos el trabajo. Hicimos el trabajo la última vez que acreditamos el crédito por cobrar. Entonces, un activo sube, un activo baja. Voy a publicar el efectivo primero, porque no quiero concentrarme en el efectivo. No vamos a mirar al GL en busca de dinero. Solo voy a decir que el efectivo, y luego nos entraremos en el crédito por cobrar, que registraremos en el libro mayor. Así que eso va a bajar el equilibrio. Podemos pensar en eso de dos maneras. Uno, el saldo corriente, 35.000 débitos menos la nueva actividad, que es un crédito, lo que reduce el rebote a cero, o sumando los débitos, 35 sumando los créditos, 35 débitos menos los créditos serían entonces iguales a cero. La misma actividad, lo mismo sucedería con el balance de comprobación, reduciendo el balance de comprobación a cero, lo que significa que el balance de comprobación ahora está en cero. El libro mayor ahora está en cero. El libro mayor subsidiario necesita esa misma información, por lo que solo publicaremos esa misma información en GL, es lo mismo que afectará a la cuenta Ciebel. Libro mayor subsidiario, sin embargo, estará allí por cliente o cliente, lo que reducirá ese saldo. Volvemos a cero en el libro mayor subsidiario para AR y el libro mayor general para AR y el balance de comprobación para AR, nuevo cliente. Estamos diciendo nuevo cliente. Vamos a facturar a un nuevo cliente. Si trabajamos, se emite la factura. Es decir, de cuentas por cobrar, crédito, la cuenta de ingresos. Vamos a publicar los ingresos primero de nuevo, porque realmente no nos estamos enfocando en los ingresos. Entonces, aunque tiene una cuenta de contabilidad general, como todas las cuentas, solo la vamos a publicar en el balance de prueba, lo que aumentará los ingresos. Luego nos vamos a centrar en el crédito. Vamos a publicarlo en el GL. ¿Cómo le haría eso al GL? De evitar al libro mayor el libro mayor, 4 cuentas por cobrar aumentando en 14, lo que elevaría el saldo a 14, calculado de una de dos maneras. Podemos decir que es cero, el saldo corriente era cero antes más un débito, lo que lo eleva en la dirección del débito. O podemos decir que los débitos 35 más 14 menos los créditos de 35 nos llevan a 14 lo mismo. ¿Qué pasó con las cuentas de aquí arriba? Entonces, estamos diciendo que las cuentas ven antes de que el balance de comprobación suba a 14.000, ahora vemos que tenemos 14.000 en el balance de prueba de las cuentas por cobrar. Vemos que tenemos 14.000 en el libro mayor para las cuentas por cobrar, y tenemos que registrar esos mismos 14.000. Estos mismos 14.000 deben registrarse en el libro mayor subsidiario, pero por cliente, en este caso, y ese cliente es Adams aquí. Así que Adams va a subir por ese 14. Ahora tenemos cero más 14. Más cero nos lleva a ese mismo 14, el libro mayor subsidiario, que se vincula al libro mayor, se vincula al balance de comprobación. Entonces vamos a tener otra factura. Estamos facturando a otro cliente. Lo mismo que hicimos nosotros trabajando facturando las cuentas de los clientes, ya que el IVA a subir con un débito de esos 27.000, vamos a volver a acreditar los ingresos. Voy a registrar primero los ingresos, no en la contabilidad general, aunque tiene una cuenta de contabilidad general, pero no nos estamos entrando en el libro mayor para esta cuenta en particular. Pero los ingresos aumentarían entonces en la dirección del crédito. Ahora publicaremos el crédito por cobrar. Va a ser otro débito a la cuenta por cobrar. En este caso, aumentar el crédito. Podemos pensar en eso de dos maneras, el saldo anterior de 14, más la actividad actual de 27.000, lo lleva al débito de 47 o 35.000, más 14.000 débito, más 27.000 débito, ese total menos el total de crédito de 35.000 también nos llevaría a esos 41.000 que es el formato de cuenta T, y este es el formato de saldo corriente. Si lo publicamos en el balance de comprobación, vemos la misma actividad. Los 14 más los 27 nos llevan a esos 41.000. Podemos ver que entonces los 41.000 en el balance de pruebas son equivalentes a la cuenta del libro mayor para la cuenta Siebel. 41.000 necesitamos contabilizar esos mismos 27.000 en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, pero por un cliente, ese cliente que trae a Ryan, en este caso, elevando el saldo a 27.000 ahora tenemos un saldo de 41 en total, incluyendo los 14.000 Adams 0 para Smith, porque Smith pagó el saldo, y los 27.000 para Ryan, ya que el libro mayor subsidiario es el mismo dato, en esencia, que el libro mayor. Solo que se publica de una manera un poco más detallada. Queremos ser capaces de conocer esa relación para que podamos construir el balance de prueba. Y también necesitamos saberlo para que si estamos usando software, sepamos que podemos ordenar estos datos, uno por GL, por fecha, pero también por cliente, y luego por fecha. Y esa es también la razón por la que gran parte del software, cuando trabajamos con cuentas por cobrar, requerirá un cliente cada vez que publiquemos en el crédito, el software dice, oye, no puedo hacer un libro auxiliar, a menos que asignes un cliente, por lo tanto, no te vamos a permitir que ambos tengan esto en la cuenta por cobrar, a menos que asignes un cliente. Tú.